Bueno, buenas tardes. Hoy es miércoles 7 de octubre. Vamos a subir hoy la tercera clase de la unidad 3 de evolución. Luego vamos a... que es la última de la unidad 3, digamos. Y este viernes y la próxima semana, el miércoles, vamos a subir dos clases de la unidad de ecología. Para luego, el siguiente viernes, hacer una clase por Zoom para ver algunos ejemplos de preguntas. Espero que puedan venir a las clases por Zoom. En la última hubo bastante poca asistencia. Y bueno, de hecho, nos vendría bien si no tienen alguna devolución para ver por qué esa clase no está teniendo tanta asistencia. Pero bueno, en fin, vamos a hablar hoy de especies, la definición de las especies. Qué queremos decir cuando hablamos de una especie y los mecanismos por los cuales una nueva especie puede formarse. Forma parte de lo que es el proceso evolutivo, pero en forma distinta o es un enfoque distinto a lo que estuvimos viendo en cuestión de... en relación a los mecanismos evolutivos. Y luego vamos a ver brevemente algunas nociones sobre el origen de los primeros seres vivos y los diferentes aspectos que tienen que tomarse en cuenta para poder estudiar los posibles orígenes de los primeros seres vivos. Empecemos por ver de vuelta esta misma diapositiva que ya vimos en clases anteriores. Esto es una especie de forma esquemática de ver el proceso evolutivo tomando en cuenta en realidad cambios en frecuencias alélicas para un cierto gen y para en realidad todos los genes dentro de una población a través del tiempo. Este... estos cambios evidentemente van produciendo pequeños cambios que se visualizan en esta línea inclinada de lo que es un posible árbol finogenético, ¿verdad? Cambios a través del tiempo. Si no hubiera cambio tendríamos una línea vertical. Estos cambios pueden ser muy graduales, como se intenta mostrar en esta línea inclinada, pero como podemos ver en este esquema, cada tanto aparecen bifurcaciones y puede haber muchas bifurcaciones, escenas y escenas de bifurcaciones, porque simplemente estos cambios van yendo hacia diferentes direcciones. Este... y esas diferentes direcciones, en definitiva, estamos hablando del origen, potencial origen de distintas especies. Y lo que vamos a ver entonces son algunos posibles mecanismos por los cuales este tipo de divergencia en el proceso de cambio a través del tiempo pueden ocurrir. Pero antes vamos a considerar un tema un poco más práctico. Vamos a hablar sobre especies, sobre el origen de las especies. Entonces podemos pensar, bueno, ¿cuántas especies hay? Y eso es bastante claro que en el conocimiento normal de la gente que no está estudiando estos temas, no hay realmente una idea cabal de si son mil, diez mil, cien mil, etc. Y está bueno tener una noción de la diversidad de especies que hay en la Tierra. Ahora, esta es una gráfica un poquito compleja de leer, pero vamos a irla viendo juntos. Este no es muy reciente, es de 2009, tiene algunos años, pero estos números tampoco cambian tanto. Acá del lado izquierdo estamos viendo los millones de especies, un millón, dos millones, tres millones, etc. Y vemos para diferentes grupos de organismos. Estos grupos, bueno, los pocorretos son las bacterias y los eucariotos son todos los demás. Pero es interesante pensar que en realidad para mucha gente, normalmente el concepto de animales se restringe a los vertebrados, mamíferos, aves, peces, etc. Y fíjense que si estas barras azules nos indican el número absoluto de especies descriptas, descriptas para la ciencia, digamos, acá en esta categoría que incluye a los animales que nosotros identificamos más comúnmente, prácticamente no se ve. Mientras que en el caso, por ejemplo, de los insectos, que son definitivamente los organismos más abundantes desde el punto de vista de la diversidad de especies sobre la Tierra, tenemos aproximadamente un millón de especies descriptas, pero se estima que hay en realidad un total de cinco millones, o sea, muchas por describir. Esto se refleja en la derecha, donde tenemos en amarillo lo que sería el porcentaje estimado de especies aún no descriptas dentro de cada uno de estos grupos. Fíjense como en insectos queda una enorme cantidad de, se estima que queda una enorme cantidad de especies por describir, un 80%, mientras que en los organismos que no son más familiares, como los vertebrados, como las plantas, es al revés, ¿verdad? Queda aproximadamente, se estima que queda aproximadamente un 20% de especies por describir. Pero en definitiva, volviendo a los números, las barras azules, que son las especies descriptas, todas sumadas pueden llegar a sumar aproximadamente 2 millones, pero en realidad la estimación de especies totales puede estar en los 8 millones. O sea, estamos hablando de muchas especies distintas, muchas especies distintas en la Tierra, de las cuales de repente nosotros identificamos unos pocos cientos como especies comunes, y eso no es tan así. En el caso de prokaryotas, por ejemplo, en realidad es un poco más complejo. En el caso de bacterias, fíjense la estimación de especies sin describir, o sea, son parámetros completamente distintos a lo que podemos ver en eucariotas. Varios millones de especies entonces, pero ¿qué es exactamente una especie? Acá veamos, esto es una mariposa, como podemos ver en cualquier momento durante esta primavera o verano. Este es del género Heliconius, que es un género común de mariposas muy lindas en América del Sur. Quizá tenga algún nombre vulgar en nuestro país o en otro país, este es el nombre científico. Recordarán que se utiliza el género y el epíteto específico, son nombres de dos palabras. En este caso el género está abreviado, por eso aparece H punto, pero siempre se utiliza este sistema entonces de nomenclatura para denominar las especies. Ahora, en realidad, muchas mariposas parecidas, en realidad forman un complejo de distintas especies del mismo género. Fíjense como todas aparecen como H algo. Estas son todas especies distintas, a pesar de que muchas de ellas las vemos realmente muy similares. Y este tipo de representación es, de alguna manera, el mismo tipo de árbol filogenético que vimos en forma esquemática en las clases anteriores, pero bueno, dispuesto de otra manera, básicamente mostrando cómo los diversos grupos de especies dentro de un género o entre distintos géneros dentro de una familia, han ido apareciendo y sí han ido diversificando a través del tiempo. Entonces, ¿qué es una especie? ¿Cómo podemos llegar a definir una especie? Estas son todas bastante parecidas entre sí, a ojo de alguien que no entiende mucho, pero los especialistas en este grupo de organismos las ponen en especies distintas. Queda claro entonces que una especie no es un grupo de organismos similares morfológicamente. Si fuera así, muchas razas de perros serían especies distintas y sin embargo son todas de la misma especie. Las razas de perros distintas es un ejemplo bastante bueno para mostrar cómo en un tiempo breve, en términos de tiempos geológicos o en tiempos evolutivos, por apareamiento selectivo realizado por el ser humano, se han favorecido para ciertas razas ciertos alelos, para otras razas otros alelos y eso entonces tiene consecuencias fenotípicas muy importantes. Sin embargo, son todos de la misma especie. Entonces, la definición de especie no viene por ahí, no viene por la similitud morfológica. Hay muchas definiciones de especie con diferentes enfoques, pero una forma bastante simple de ponerlo y una forma que a mí me parece que está bien a los efectos de este curso es que una especie son organismos que pertenecen a poblaciones. Puede ser varias poblaciones. Vamos a ver el concepto de población en la clase que viene, pero básicamente las poblaciones son organismos de la misma especie que coexisten en tiempo y espacio. Un grupo de poblaciones que a pesar de que no estén juntas geográficamente tienen el potencial de reproducirse. O sea, un grupo de poblaciones cuyos individuos en estado natural poseen el potencial de reproducirse. Y acá hay un aspecto clave, no solamente de reproducirse, sino de tener una progenie viable. Entonces, la definición de especie no apunta a similitudes morfológicas, sino a la capacidad reproductiva de los organismos que forman parte de la misma especie. Entonces, volvemos a esta imagen que ya hemos usado varias veces. Y acá tenemos nuevamente la definición de especie, grupo de poblaciones, cuyos individuos en estado natural poseen el potencial de reproducirse y tener una progenie viable. Esto podría representar una población. Los individuos dentro de esta población se están reproduciendo generación tras generación y vemos cómo se va dando ese cambio evolutivo con el aumento en la frecuencia de un alelo sobre otro. Pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que los individuos de una misma especie, como están representados acá, comparten un mismo acervo genético. Acervo genético, entonces, como recordarán, es el conjunto de alelos para todos los genes en una población. Y de alguna manera, si nosotros pensamos, cada individuo posee los alelos que posee, pero la población, entonces, tiene un acervo genético que son todos los alelos para ese gen. Entonces, los individuos de una misma población, por el hecho de que pueden cruzarse entre sí, se dice que poseen una integración genética y que están aislados reproductivamente de otras especies. Se usa entonces, muchas veces, el término de que una especie es una unidad evolutiva independiente. Este concepto de que las especies están aisladas reproductivamente de otras especies es algo que podemos profundizar un poco más. El aislamiento reproductivo de otras especies, básicamente lo que quiere decir es que si una especie se define como organismos que son capaces de reproducirse y tener una progenie viable, quiere decir que organismos de distintas especies no son capaces de hacerlo. O sea, no son capaces de reproducirse y de tener una progenie viable. Por lo tanto, la reproducción o la fecundación híbrida, digamos, de individuos de especies distintas no sería beneficiosa porque la progenie que se forma, si es que se forma, no va a ser viable. Vamos a ver un poco por qué no va a ser viable. Pero a lo que voy es que los mecanismos para impedir esa reproducción entre organismos de distintas especies en realidad hay que verlo como un mecanismo adaptativo. O sea, es beneficioso para los organismos poder diferenciar otros individuos de su misma especie para la reproducción y no de alguna manera perder tiempo y recursos reproduciéndose con organismos de otras especies. Estos mecanismos de aislamiento reproductivo, entonces, de vuelta, pueden considerarse características adaptativas, suelen dividirse en dos tipos. Precigóticos, o sea que de alguna manera son mecanismos que impiden la fecundación, impiden la formación del cigoto, la fecundación interespecífica, o sea, entre individuos de distintas especies y hay distintos tipos. Por ejemplo, especies que están fíjense como la imagen de las mariposas que les mostraba hace un ratito son bastante parecidas, puede dar lugar a problemas entonces de reproducción híbrida y entonces sería beneficioso para distintas especies que no les ocurra y entonces ocurre a veces que especies emparentadas se reproducen a distinto tiempo, tanto tiempo durante el día o tiempo durante el año, distintas temporadas, o tienen patrones de conducta elaborados que hacen que haya un reconocimiento específico a priori antes de la fecundación, antes del apareamiento, por ejemplo, esto es particularmente importante en animales, para evitar el apareamiento interespecífico. Puede haber estructuras de órganos, en el caso de que haya fecundación interna, puede haber estructuras de órganos que sean incompatibles, en muchos casos donde la fecundación es externa, por ejemplo, en un medio acuoso, hay reconocimiento químico entre gametos femenino y masculino de una misma especie, son todas distintas estrategias entonces para evitar la formación del cigoto. En muchos casos, de todas maneras, se forma un cigoto híbrido y entonces aparecen mecanismos post-cigóticos que en este caso son menos visualizados como una adaptación, digamos, sino más bien como un problema de desarrollo de cigotos híbridos. Sea que fracasa en el desarrollo embrionario, simplemente porque los cromosomas de padre y madre de distintas especies no se comparten, no coordinan en forma adecuada al desarrollo del híbrido, puede desarrollarse en un adulto, pero ser estéril, esto es algo muy común, en ciertos animales, por ejemplo, y eso suele tener que ver con que los organismos, por más que se desarrollen, no logran formar sus propios gametos, porque la mediosis, como ya vimos en este curso, la mediosis requiere que los cromosomas homólogos sean realmente homólogos y se apareen durante la mediosis y eso puede que no pase si, por ejemplo, hay un número distinto de cromosomas en padre y madre y por lo tanto el cigoto no tiene realmente los pares homólogos que tiene que tener. Muchas veces el híbrido tiene un comportamiento, tiene características que hacen que no no logre reproducirse. Muchas veces sí aparecen varias generaciones pero de a poco van colapsando y se van reproduciendo cada vez menos y estas son distintas formas en las cuales los híbridos entonces suelen estar seleccionados en contra, suelen no ser exitosos por los conocidos entonces mecanismos de helamiento reproductivo. Ahora, ¿cómo es que aparece en el tiempo nuevas especies a partir de una especie original? ¿Qué quiere decir para empezar este proceso de especiación? Bueno, la especiación entonces es poblaciones de una misma especie como está representada en este óvalo aquí, individuos de una misma población que quedan aisladas reproductivamente y se vuelven incompatibles como está representado aquí en estas dos poblaciones de distinto color que ya no pueden por más que estén unidas en tiempo y espacio ya son incompatibles reproductivamente y por lo tanto son especies distintas. Básicamente hay distintos modelos que explican este proceso los más clásicos uno de los más clásicos es lo que se llama divergencia adaptativa. divergencia quiere decir como separación digamos separación en el tiempo adaptativa porque se van cambiando distintos una de las poblaciones va cambiando con el tiempo quizás para adaptarse a un contexto de un ambiente que es distinto al original esto puede pasar por ejemplo por una subpoblación que emigra a otro lugar que luego queda aislada reproductivamente esto está en rojo porque no hay flujo de genes entre estas poblaciones la población original mantiene sus características la nueva población va cambiando a través del tiempo y acá estamos hablando de tiempos largos tiempos evolutivos y luego si esas poblaciones se juntan va a haber cambiado tanto que ya no son compatibles esto se conoce en general como especiación alopátrica es un modelo que se cree que ha sido muy común en animales las poblaciones quedan separadas geográficamente originalmente son de la misma especie y luego simplemente van divergiendo posiblemente por selección natural o simplemente por azar por deriva génica van separándose y quedan aisladas reproductivamente eso es un modelo muy común de especiación que se conoce como especiación alopátrica patrica querría decir patria o lugar a lo querría decir diferente se van separando en diferentes lugares y en aislamiento geográfico este tipo de especiación gradual por divergencia adaptativa también puede ocurrir en un mismo lugar si una subpoblación de la población original comienza a cambiar algún aspecto comportamental o la utilización de algún recurso y el efecto de ese cambio es que va cambiando a través del tiempo no hay entonces en realidad un aislamiento geográfico sino que esto ocurre en el mismo lugar pero por algún motivo se va separando una subpoblación se va separando de la original esto se conoce como especiación simpátrica o sea en la misma en el mismo lugar y como decía puede tener que ver con subconjuntos de una población que por algún motivo por apareamiento selectivo por preferencias de utilización de alimento por ejemplo quedan eventualmente aisladas reproductivamente este es un modelo un poco más difícil de visualizar por eso es que trajimos un ejemplo concreto del mundo real digamos estas son unas moscas de norteamérica son plagas de frutas importantes plagas de frutas y tienen su hospedero cuando hablamos de hospedero es la planta que la mosca ataca para poner sus huevos y para desarrollarse es una planta de crateus que es una especie también de norteamérica que es de la familia de las rosáceas y este hace algunos cientos de años en norteamérica se importó el cultivo de la manzana que también es una rosácea entonces esta esta mosca llamada raboletis pomonella es una plaga muy importante del cultivo de algunos frutales este algunas subpoblaciones empezaron a adaptar al nuevo hospedero al hospedero novedoso exótico introducido en norteamérica y de alguna manera empezaron a diferenciarse cada vez más de las poblaciones originales pero no por estar aisladas geográficamente sino porque empezaron a utilizar otro recurso y eso implicó distintos sitios de hoy posición y eso implicó distintos periodos reproductivos y diferentes aspectos que permitirían pensar que es un proceso de especiación que claro lleva mucho más tiempo que tenemos para visualizarlo pero es un proceso que puede tomarse como un ejemplo de especiación simpática otro modelo opuesto al anterior en vez de ser un modelo de especiación gradual habla de un modelo de especiación rápida especiación instantánea o cuántica especiación rápida que tiene que ver con fenómenos fenómenos de poliploidía si se acuerdan la ploidía es el número de el número de conjuntos de cromosomas que tiene un organismo en general lo asociamos con haploide cuando tiene un conjunto de cromosomas diploide cuando tiene dos conjuntos de cromosomas la poliploidía suele es un término que se asocia a más de dos y por ejemplo es común que haya plantas tetraploides o sea que tienen cuatro conjuntos de cromosomas la poliploidía puede aparecer originalmente por un error en el cual se puede duplicar la cantidad de cromosomas o la cantidad de cromosomas y la cantidad de juegos de cromosomas por un error por ejemplo durante la meiosis puede aparecer por ejemplo un gameto que en donde todos los cromosomas fueron juntos y por lo tanto el gameto va todavía a ser diploide eso puede dar lugar entonces a un nuevo individuo un nuevo organismo que tenga más cromosomas de lo que sería normal tenemos por ejemplo aquí un ejemplo que de hecho esto se cree que ha sido muy común en plantas y aproximadamente el 50% de las especies de angiospermas que son las plantas con flor que son la mayoría de las plantas son poliploides o sea tienen una dotación cromosómica mayor que diploide veamos un ejemplo esquemático una planta que es diploide o sea 2N este N igual 3 o sea 2N igual 6 tiene 3 pares homólogos otra planta que es también diploide pero que es 2N igual 4 o sea tiene 2 pares homólogos sus gametos están representados aquí son haploides y una eventual fecundación híbrida podría resultar en este cigoto que muy probablemente fracase en su desarrollo o fracase posteriormente en su en su formación en la formación de sus propios gametos esto que vimos hace un ratito justamente como mecanismo de agregamiento reproductivo pos cigóticos esto en plantas se considera que tiene bastante probabilidad de ocurrir y no tanto así en animales porque animales los animales de alguna manera son bastante buenos en los mecanismos de aislamiento reproductivo pre-cigóticos o sea evitar la formación del cigoto híbrido mientras que en el caso de las plantas es un evento es un proceso bastante más al azar por transferencia del viento o por transferencia de animales es un proceso bastante menos específico y por lo tanto la formación de cigotos híbridos se considera que ha sido que es bastante probable bastante común como decíamos la mayoría fracasan pero algunos puede ocurrir que por un error en la división celular haya una duplicación del material cromosómico y ahora si tengamos realmente pares homólogos y tenemos una nueva especie que aparece en el correr de una única generación con diploide también con un número n igual 5 o sea con 5 pares homólogos que puede formar sus propios gametos y posiblemente como en muchas plantas son compatibles para la fecundación para la autofecundación puede generar entonces rápidamente una nueva especie que puede llegar a ser parcialmente compatible con las originales o puede simplemente dar lugar a una nueva especie más permanente entonces claramente se ve la diferencia entre un proceso gradual como vimos antes y un proceso más instantáneo o rápido como vemos ahora la la divergencia o la velocidad de esos procesos de generación de especies es algo que es un tema de continuo estudio y diferentes modelos se asocian mejor o peor a diferentes grupos de organismos tenemos hoy por hoy en la naturaleza especies que se encuentran fósiles de hace muchísimo tiempo atrás y son básicamente las mismas no han cambiado nada y otras que claramente otros grupos de organismos que cambian muy rápido es decir que se consideran dos tipos de modelos sobre la velocidad de este cambio evolutivo y de la aparición de nuevas especies uno más gradual con fíjese con todas las líneas más bien inclinadas el cambio se va dando en forma lenta a través del tiempo y uno más se llama equilibrio intermitente fíjense acá las líneas verticales que implican que no hay cambio a través del tiempo pero con momentos de una enorme cantidad de cambio muy rápido estos otros organismos aparentemente han han ido modificándose otros grupos de organismos han ido evolucionando por uno u otro de estos modelos no es que sea uno correcto y uno incorrecto sino que aplican a distintos grupos de organismos bien y el otro proceso importante en la aparición relacionada con la aparición de especies es la desaparición de especies es decir la extinción de las especies que básicamente es la desaparición permanente y aquí es interesante ver que la extinción de especies que hoy por hoy lo vemos como un problema muy serio por pérdida de biodiversidad lo cual es cierto en realidad si lo vemos desde el punto de vista del contexto geológico de toda la historia de la tierra o de la vida en la tierra en realidad la mayor parte de las especies se han extinguido aproximadamente el 99% se estima de las especies que han existido alguna vez en la historia de la vida en la tierra se han extinguido por lo tanto es un proceso bastante común el problema entonces que tenemos ahora no es tanto la extinción sino la velocidad a la cual se están extinguiendo las especies y la cantidad de especies que se están extinguiendo que se debe básicamente a en forma muy quizás simplificada pero no dejará ser cierto se debe justamente a los cambios que el ser humano por la utilización de recursos excesiva y por la fragmentación de los ecosistemas naturales en los cuales las especies han evolucionado a través de mucho tiempo esa fragmentación o eliminación de ecosistemas es lo que hace que simplemente las especies no pueden lidiar con cambios tan rápidos y se van extinguiendo a velocidades mucho más rápidas que lo que sería normal pero entonces es cierto que la extinción es un proceso natural se reconocen dos tipos de procesos de extinción una que se llama extinción de fondo que es básicamente continuada y que tiene que ver con la selección natural y especies que van de a poco desapareciendo porque simplemente no pueden adaptarse a nuevas condiciones del entorno y un grupo de extinciones que se reconocen como extinciones en masa de la cual justamente muchas veces se habla que estamos viviendo la sexta en la historia de la Tierra se reconocen cinco en el pasado de la historia de la Tierra donde se extingue una cantidad muy grande de las especies en poco tiempo y acá por poco tiempo el poco está entre comillas porque se refiere a tiempos geológicos no a los tiempos que nosotros tomamos en cuenta ¿verdad? sino a tiempos bastante más largos pero desde el punto de vista geológico en poco tiempo se extingue una enorme cantidad de especies y en general esto suele ser seguido posteriormente con un proceso intenso de aparición de nuevas especies que van ocupando entonces las posibilidades de desarrollo que van dejando las especies que se han extinguido esto esto entonces en general no suele estar dado tanto por simplemente selección natural sino por cambios muy repentinos y muy fuertes en el ambiente como por ejemplo los cambios que llevaron a la desaparición de los grandes reptiles que tuvo que ver hoy por hoy está muy claramente establecido con la caída de un meteorito muy grande que produjo cambios realmente muy intensos en la atmósfera y bueno algunos grupos de organismos no lograron adaptarse a esos cambios entre ellos justamente los grandes reptiles la desaparición de grandes reptiles fue lo que favoreció la enorme radiación cuando digo radiación quiero decir especiación rápida digamos de mamíferos que hasta el momento era un grupo más bien menor y que en definitiva nos puso a nosotros en la posición que estamos hoy bien vimos entonces definición de especies definición de mecanismos de de aislamiento reproductivo algunos modelos básicos de especiación y algunos conceptos de macroevolución es decir de cómo ocurre el proceso evolutivo en grandes en grandes líneas y esto es una especie como de pantallazo un pincelazo muy 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 general a todos estos temas y creo que son suficientes para un curso como ICB2 querría antes de terminar comentar un poco sobre algunos conceptos sobre el origen de la vida ya que estamos hablando de estos temas antes de terminar con esta unidad de evolución primero primero está bueno tener un contexto temporal que a veces nos cuesta un poco concebir porque para nosotros hablar de una semana de un año de 10 años de 50 años es bastante natural lo incorporamos pero cuando se habla de tiempos muy largos realmente nos cuesta mucho incorporarlo si nosotros tomamos en cuenta la historia del universo no de la tierra sino del universo y la ponemos en un año en realidad el sistema solar y la tierra en sí misma aparecerían recién en septiembre o sea tenemos un montón de tiempo previo y la vida en sí misma aparecería por ahí aproximadamente en los últimos cuatro meses de ese año ahora mucho de este tiempo se iría desarrollando los seres vivos en forma muy muy lenta y fíjense que en realidad llegamos a lo que para nosotros pasó hace muchísimo tiempo que son por ejemplo la época de oro de los dinosaurios más o menos entre la semana de navidad y fin de año o sea estamos hablando de cosas que las vemos como muy lejanas en el tiempo y sin embargo en el contexto geológico no es tanto tiempo nuestros ancestros estarían apareciendo aproximadamente en el último día 31 de diciembre y por ejemplo el ser humano moderno nuestra especie estaría aproximadamente asociada a los últimos cinco minutos de este año y si llegamos por ejemplo a la era cristiana los últimos dos mil años estamos hablando de aproximadamente los últimos seis o siete segundos del año o sea esto es mucho tiempo realmente es mucho tiempo para que se den procesos lentos como son los procesos evolutivos pero tienen mucho tiempo para ir generando los los cambios necesarios para producir el mundo que vemos hoy por hoy hemos hablado entonces bastante de este de estos cambios graduales a través del tiempo entonces vemos que el tiempo realmente es muy muy grande ha habido mucho tiempo para generar estos cambios pero está bueno tener una idea de cuáles son los conceptos generales que explican este proceso cómo se pasó de materia inerte minerales agua gases etcétera a la materia viviente tal como la conocemos hoy ustedes ya vieron al comienzo de este curso y también en el curso de ICB1 que no no está apareciendo vida nueva vida nueva me refiero a partir de materia inerte nos está formando vida la vida o las células aparecen de células preexistentes eso es una especie como de concepto muy básico que forma parte de lo que se conoce como teoría celular o doctrina celular pero en algún momento tuvo que haber ocurrido que la materia inerte se transformara en materia viviente en ciertas condiciones está bueno empezar a ver justamente cuáles eran estas condiciones las condiciones que a veces se conocen como condiciones prebióticas o sea antes de la vida se considera que que la vida apareció más o menos hace miles de millones de años 3.500 3.800 millones de años y un aspecto fundamental de la aparición de la vida es que apareció en un contexto de atmósfera reductora o sea atmósfera sin oxígeno una atmósfera que nosotros hoy consideramos que tiene un elemento fundamental para nuestra propia supervivencia que es el oxígeno en realidad para los organismos para los primeros organismos hubiera sido un contexto muy tóxico porque el oxígeno es un oxidante justamente entonces por eso se habla de atmósfera reductora para contraponerla a la atmósfera con presencia de oxígeno otro aspecto importante del contexto prebiótico es la presencia de agua líquida que se considera un elemento totalmente necesario para la aparición de los seres vivos la vida se basa en agua justamente en un medio acuoso y entonces tuvo que haber habido un periodo de enfriamiento de la tierra para que permitiera al agua a la molécula agua o al compuesto agua a estar en estado líquido en temperaturas adecuadas para estar en estado líquido y eso entonces favoreció la aparición de los primeros de las primeras formas de vida muy rudimentaria ¿cómo se estudia esto? bueno es un área difícil de estudiar pero hay mucha gente que a nivel científico trabaja en estos temas por ejemplo hay un área de la biología que se conoce como astrobiología no porque estudia la biología en otros planetas sino porque estudia la biología en condiciones extremas de nuestra tierra por ejemplo estudia los seres vivos que logran sobrevivir en condiciones altísimas de azufre en pH muy ácidos en temperaturas muy altas que los hay y esos organismos tienen características a nivel metabólicas y a nivel bioquímico y molecular que los hacen adecuados que logran digamos sobrevivir a esas condiciones y el estudio de esas condiciones que podrían llegar a asemejarse a las condiciones prebióticas o las condiciones de los primeros seres vivos es lo que se conoce como astrobiología y es un campo bastante interesante de la biología otro tipo de herramientas tiene que ver con la posibilidad de poder establecer por ejemplo si una cierta este un fósil que se encuentra o algo que parece un fósil o un microorganismo que se encuentra en una roca no un microorganismo sino restos o la impresión de un microorganismo pertenece a seres vivos o no perteneció a seres vivos o no más bien y es este estudio de la composición isotópica del carbono el carbono es el elemento fundamental de la química orgánica y de la química de los seres vivos y el carbono como capaz probablemente sepan se presenta en dos formas isotópicas estables estables quiere decir que no son radioactivas que son estables que no van decayendo con el tiempo esas formas son entonces el carbono 12 que es el más común y el carbono 13 que es mucho menos común pero que está presente en cualquier materia que tenga carbono está presente en una cantidad aproximadamente estable sin embargo si nosotros encontramos algo que perteneció en algún momento a un ser vivo la proporción de carbono 13 y carbono 12 va a ser distinta que si encontramos un material que no perteneció a un ser vivo sino que es carbono simplemente inorgánico entonces esta composición isotópica en carbono es una de las herramientas que se suele utilizar y otra muy común es el fechado radiométrico que quiere decir es establecer que tan vieja es una roca y por lo tanto que tan viejos son eventuales fósiles que estén dentro de esa roca ahora si se basa en elementos afroactivos que decaen naturalmente hacia elementos estables estos procesos son de descomposición a nivel del núcleo ustedes van a ver en cursos de química en facultad bastantes detalles acerca de cómo ocurren estos procesos de descomposición del núcleo y una de las características importantes que tienen los elementos radiactivos es lo que se conoce como vida media que es el tiempo tras el cual se descompone el 50% de una cierta cantidad de un elemento radiactivo por lo tanto esta característica este parámetro de vida media permite si uno puede cuantificar por ejemplo potasio 40 y argón 40 que es el producto de su descomposición esa relación nos va a indicar qué tan vieja es esa roca donde estamos encontrando por ejemplo un cierto fósil y eso es lo que nos da idea entonces de poder establecer una fecha para la formación de esa roca y para la existencia del organismo del cual estamos encontrando un fósil como distintos elementos radiactivos tienen una diversidad muy grande en la vida media diferentes pares de elementos radiactivos y su producto de descomposición pueden utilizarse para establecer para establecer fechas digamos para realizar un fechado radiométrico a materiales muy viejos muy muy viejos o materiales no tan viejos más recientes se utilizan entonces distintos tipos de elementos radiactivos para distintos para distintos grados de de qué tan viejo puede ser algo que nos interesa establecerle una fecha pero volviendo al tema del origen de la vida vamos a ver básicamente qué tipo de procesos necesitamos para concebir a un ser vivo muchas veces se habla de estos cuatro procesos como los esenciales en un ser vivo tiene que tener un metabolismo energético tiene que tener un desarrollo regulado tiene que tener un proceso de reproducción y a nivel poblacional tiene que tener evolución tiene que cambiar a través del tiempo esto es como uno puede este tipo de procesos es como uno puede definir a la vida digamos como un conjunto de esos procesos ahora otra forma de visualizarlo es bueno desde el punto de vista de un organismo qué es lo que se precisa para definir que un organismo está vivo de vuelta tiene que tener un metabolismo energético eso es fundamental pero además tiene que tener un mecanismo hereditario y muy importante tiene que tener una estructura celular simplemente porque tiene que tener una estructura que lo separe del entorno para que los componentes que forman los componentes a nivel químico que forman ese ser vivo no se diluyan simplemente por una cuestión de gradiente de concentración tiene que tener algún tipo de frontera con el entorno pero esa frontera a su vez no puede ser cerrada del todo sino que tiene que ser de alguna manera permeable a algunas sustancias esto entonces es lo que podemos intentar visualizar como los elementos necesarios para tener un ser vivo y vamos a hablar brevemente de estos dos primeros empecemos justamente por un metabolismo el metabolismo de los seres vivos se basa principalmente en moléculas orgánicas azúcares aminoácidos nucleótidos lípidos todas moléculas que ustedes ya vieron en ICB1 que son los elementos fundamentales de los elementos no las los tipos de estructuras o biomoléculas fundamentales en los seres vivos mucho se ha hablado del origen de las moléculas orgánicas que aparecieron en una atmósfera reductora como ya comenté rica en hidrógeno que en esos tiempos tempranos en la tierra había fuentes de energía importantes para llevar adelante reacciones químicas para formar esos compuestos por ejemplo radiación UV por ejemplo descargas eléctricas se considera que esta propuesta que provino en los años 1920 por dos dos científicos en forma paralela que se conoce a veces como la sopa primordial porque se supone que se fueron formando compuestos orgánicos a partir de materia inorgánica se fueron acumulando concentrando evidentemente cuando no había seres vivos nadie los aprovechaba como nutrientes por lo tanto esos compuestos se fueron acumulando y de repente se fueron polimerizando y organizando en forma de moléculas simples este tipo de propuesta bastante más adelante recibió algún apoyo experimental era un ejemplo un experimento clásico de la década del 50 estos dos señores colocaron gases inorgánicos pero fíjense que tenemos todos los inorgánicos y orgánicos si consideramos el metano tenemos todos los elementos necesarios carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno pero son simplemente gases no tenemos realmente moléculas orgánicas acá en fase gaseosa con una fuente de energía que puede ser por ejemplo eléctrica luego utilizaron un sistema de enfriamiento para condensar y simular una especie de lluvia una lluvia que seguiría acumulando entonces los compuestos formados por la reacción de estos compuestos de estos gases iría acumulando moléculas producto de estas reacciones aquí abajo se toman muestras y el sistema es un sistema cerrado donde el agua se va evaporando y va entonces se van dando reacciones y se pueden cambiar por ejemplo las fuentes de energía para utilizar radiación UV en vez de energía eléctrica lo que ocurrió con este tipo de experimentos es que lograron muestrear de aquí abajo de esto que simularía los océanos digamos el agua líquida lograron muestrear aminoácidos purina pirimidinas azúcares lípidos todos estos compuestos los encontraron a partir de estos gases o sea que sin duda es una evidencia experimental fuerte para que para demostrar que todos estos monómeros fundamentales de todos los biopolímeros importantes en los seres vivos las proteínas los ácidos nucleicos los polisacáridos las membranas celulares todos todos estos monómeros componentes de estos biopolímeros son potencialmente producidos son de hecho producidos en ausencia de oxígeno en una atmósfera reductora por supuesto después aparecieron muchas muchas preguntas adicionales y muchas críticas como por ejemplo por qué muchos de estos monómeros son quirales por ejemplo en el caso de los aminoácidos las proteínas de los seres vivos solamente tienen L aminoácidos sino D aminoácidos que no son naturales cómo se llegaría a las concentraciones necesarias para poder generar la polimerización de estos compuestos para dar justamente los polímeros necesarios para los seres vivos es decir este experimento fue muy importante pero claro siempre como siempre pasa se van abriendo más y más preguntas para responder que se han ido respondiendo en cierta medida porque este es un área de investigación siempre presente y bastante importante en la actualidad también vimos entonces algo sobre el origen de las moléculas orgánicas que podemos decir sobre el origen de los catalizadores biológicos ustedes ya vieron en ICB1 la importancia justamente de la catálisis en los procesos metabólicos de los seres vivos y en particular la catálisis llevada adelante por enzimas que son proteínas como un aspecto fundamental del funcionamiento de los seres vivos a su vez decimos que una molécula hereditaria es necesaria para justamente concebir a algo como un ser vivo porque tiene que poder pasar la información genética a la próxima generación estos dos aspectos los vemos juntos y suelen verse juntos porque representan un problema de huevo gallina de alguna manera porque como dijo hace un tiempo Francis Crick que fue uno de los dos autores que describió la molécula de ADN que hizo un aporte muy importante a la biología desde ese lugar lo que dice es bueno el problema del origen de la vida sería mucho más fácil de responder o de resolver si hubiera un solo tipo de macromoléculas capaces de hacer ambas tareas replicación y catálisis porque acá tenemos un poco el problema de huevo gallina la replicación como ustedes ya saben tiene que ver con polímeros de nucleótidos en particular con el ADN y la catálisis tiene que ver con polímeros de aminoácidos o sea las enzimas los aminoácidos y los nucleótidos son compuestos que no tienen nada que ver entre sí son compuestos distintos o sea que de alguna manera para concebir a los seres vivos tal cual funcionamos hoy tendrían que haber aparecido en el mismo sitio en el mismo lugar y en el mismo tiempo polímeros de nucleótidos y polímeros de aminoácidos lo cual parece muy poco probable la síntesis de enzimas como ustedes ya vieron en la en el proceso de transcripción y traducción requiere información contenida en el ADN la información está contenida en el ADN pero el ADN requiere de enzimas para ejecutar esa información y para hacer las cosas más complicadas en este proceso de ejecutar la información genética aparece un intermediario que es el ARN que es otro polímero de nucleótidos que actuó como intermediario o sea que requeriríamos de alguna manera la convergencia de tres polímeros distintos dos polímeros de nucleótidos y un polímero de aminoácidos para dar lugar a los primeros seres vivos algo que parece bastante complicado volviendo a ver el esquema de los seres vivos actuales el ADN es la molécula que se autorreplica y que contiene la información genética la información genética pasa a través del ARN y se expresa en proteínas por ejemplo entre otras enzimas las enzimas son las que llevan adelante grandes reacciones metabólicas de las cuales se requieren para el funcionamiento de los seres vivos desde un punto de vista energético a su vez todo este proceso la autorreplicación la transcripción la traducción requiere de la participación de enzimas que justamente catalizan todos esos procesos este esquema como tal no puede haber aparecido en forma simultánea sino que tiene que haber sido un proceso posterior a algo más simple y eso es justamente lo que les quería mostrar se considera que el ARN precedió al ADN como molécula portadora de información o sea el ARN también potencialmente es portador de información y hoy por hoy existen genomas que están basados en ARN como es el caso de los retrovirus que justamente sus genomas son de ARN biosintéticamente además los nucleótidos que forman el ADN derivan de los nucleótidos que forman el ARN es una una ruta digamos biosintética en donde la pérdida de hidroxilo en la posición 2 del azúcar que transforma los nucleótidos de ARN en nucleótidos de ADN entonces pueden de alguna manera evidenciar el origen evolutivo de los nucleótidos de ADN como posteriores a los nucleótidos de ARN otro fenómeno importante que se ha descubierto que se ha probado es que el ARN que a diferencia del ADN se pliega o sea el ADN la doble hebra del ADN no se pliega es cierto que se enrolla por supuesto que tiene una estructura pero no tiene una estructura terciaria tal cual que pueda llevar adelante una catálisis a partir de esa estructura terciaria del plegamiento en el espacio el ARN sin embargo no es una doble hebra son hebras simples y si genera estructura terciaria bastante rudimentaria a través del plegamiento y eso entonces lleva a que moléculas de ARN pueden actuar como catalizadores entre comillas enzimas que se suelen denominar ribocimas este este proceso no solamente participa en la en la expresión de la información de ARN en proteínas sino también en la catálisis metabólica por lo tanto entonces es lo que se considera como en los primeros seres vivos se habla del mundo del ARN donde el ARN previo a la aparición de proteínas y previo a la aparición del ADN el ARN cumpliría funciones duales como portador de información y como catalizador metabólico aparecería luego las proteínas en particular como catalizadores metabólicos muy eficientes que desplazarían el ARN de esa función aparecería muy temprano en la historia de los seres vivos la traducción es decir el código genético que hoy conocemos y que sería muy muy ancestral a los seres vivos y aparecería posteriormente el ADN como molécula portadora de información simplemente porque es más estable sufriría menos mutaciones menos sensibilidad a la ultravioleta y bueno probablemente simplemente por selección natural se habría ido seleccionando como el mecanismo portador de información más estable el ARN entonces quedó por lo menos esas son las hipótesis quedó entonces en un rol de intermediario cuando inicialmente tuvo tanto el rol de portar información y de autorreplicarla como el rol de catalizar reacciones metabólicas ya terminando tenemos este tercer proceso o requerimiento para un ser vivo y bueno esto en realidad es algo mucho más fácil de explicar porque en cualquier tubo de ensayo si uno mezcla moléculas anfipáticas como son los fosfolípidos que forman las membranas celulares en ciertas condiciones se van a formar justamente la doble membrana lipídica que forma parte estructural de las membranas celulares o sea que no hay mucho misterio para que esto haya ocurrido en algún momento durante la evolución de los primeros seres vivos muy bien con esto entonces terminamos la unidad de evolución quedan dos clases que vamos a estar hablando de conceptos básicos de ecología la primera la voy a subir este viernes y la segunda el próximo miércoles espero que esté muy bien que la clase les ayude y estamos a la orden por cualquier duda que tengan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!